Dredmaray, una banda de reggae argentino. El asado en general, el asado con el que lo hago mi familia, en general el asado es un tipo de corte argentino que se hace a la parrilla. Mi casa antes que nada, pero bueno, me gustan mucho las playas perdidas por el mundo. Mi papá. La realidad es que hoy no tengo ninguno admirado. Bueno, me gusta mucho leer, pasar tiempo con mi familia, también ayudar a las fundaciones, por ejemplo a la fundación de perros que está acá en Valencia, a las fundaciones que también formo parte en Argentina, pero que hoy no tengo la posibilidad de estar. Un poco de todo. Si sos buena gente, siempre te van a tratar como buena gente. El primer recuerdo del fútbol, cuando iba a jugar a la plaza con mi papá. No, no tengo manía. La realidad es que no trato de reinventarme. No soy de tener ninguna conducta ni hábito lineal. Una película de hombres de honor. Sí, tener salud y ser feliz. Sí, tener salud y ser feliz. Sí.